El Señor de la Iglesia 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 En el caso, fíjense muy bien que aquí tiene un trasfondo la bendita Torah No nada más es la cuestión de extravíos O sea, de cosas que se extraviaron sino de un aj extraviado Anótenlo, un aj extraviado Ahora, eso tiene otros dos contextos Número uno, extraviado es que hay que regresarlo a su dueño En caso de que se haya vendido para su servicio A ver, extraviado, un aj extraviado, número uno, regresarlo a su dueño Si es que se vendió, ya lo vimos eso, para su servicio ¿Recuerdan eso? Miren, es amen, es amen, el contexto segundo, el contexto más bien es espiritual es regresarlo al buen camino al buen camino ¿de acuerdo? aleluya amén porque miren, fíjense muy bien como dice la Torah, vamos a ver con lupa con ojos hebreos dice el verso 1 si vieres extraveado el wey de tu hermano o su cordero no le darás tu ayuda, lo volverás a tu hermano y si tu hermano no fuera tu vecino o no lo conocieras lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás así harás con su asno así harás también con su vestido y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano con toda cosa de tu hermano incluyendo otro hermano no sé si me dio a entender que se le perdiere y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda, recuerden que se vendían eso ya lo vimos como para servicio digamos ahora el 4 del 5 si vienes el asno de tu aj o su wey caído en el camino no te apartarás de él le ayudarás a levantarlo aleluya a ver todos el 4 o men eso entonces siempre hay que ayudar ayudar a aquel que está se ve atareado cargando algo hay que ayudarlo hay que ayudarlo sea hombre, sea mujer hay que ayudarlo sea anciano o no sea muy anciano hay que ayudarlo hay que demostrar el amor unos con otros barujas el 5 no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación es allá o etolojim cualquiera que esto hace a ver todos el 5 aquí y allá amados ajim es abominación una mujer con pantalones es abominación una mujer que es un transvestio es abominación todo eso no lo quiere el amacadosh él creó hombre y creó mujer no vestirá la mujer traje de hombre entonces aquí hay muchas cosas porque luego preguntan y dicen bueno pero es que en aquella época no había pantalones ¿quién dice que no? hay que leerlo de los calzoncillos que está acá en la Tanaj y no se está refiriendo a una ropa interior como tal sino a una vestimenta más larga eso lo vamos a revisar otra vez después ahora aquí dice no vestirá la mujer traje de hombre entonces decían bueno es que los hombres vestían túnica y entonces pues pueden vestir túnica ahora sí pero recuerden lo de los ¿quién recuerda esa amenización de los calzoncillos? hasta creo que la diaparte no quedó grabada pero era para que no descubriera la desnudez el hombre recuerdan que tenía que subir por una rampa ¿sí? entonces esa abominación ahora esto es el coco por así decirlo un problema cuando la persona viene del paganismo hacia la Torah o del cristianismo hacia la Torah es lo mismo todas las semanas es paganismo entonces dicen bueno pero es que nosotros estamos acostumbrados a vestir así o dicen Roe yo ya entendí me dice un varón pero mi esposa no entiende que no se debe de poner ya pantalones es que los pantalones no visten los pantalones en una mujer desvisten porque se dibuja la figura de una mujer y no debe de ser eso ahora anoten el verso 5 amados conservar sus propias conservar sus propias y diferentes características conservar sus propias y diferentes características me dicen cuando pueda continuar recuerden vamos es día de estudio así punto y seguido que no haya una distorsión de conducta que no se halle o que no haya una distorsión de conducta ni de perversión esto está claro los varones como varones debemos vestir recatados pulgros y las mujercitas igual amén miren si cuando uno es todas se guarda uno cuando es decir que vamos la vestimenta si uno de recato es también para el hombre por ejemplo voy a poner este ejemplo para los hermanos que son cirujanos también cuando nos ponemos la filipina así se llama como que queda abierto aquí el pecho entonces yo lo que hago es ponerme una tela adhesiva aún más así para tapar no es correcto estar enseñando partes de nuestro cuerpo así es de que debemos de ser muy pulgros inclusive a veces algunos no digo todo algunos goyim muestran más pulcritud que muchos que se dicen mesiánicos a nivel mundial cuando llega una mujercita para ser revisada por un médico a veces ella misma si uno le dice a ver descúbrase usted lógico tiene que ser siempre el médico revisar junto con el esposo de la paciente o delante de una enfermera que haya testigos pues eso es de mucho cuidado cuando se bueno yo le voy a tapar acá pero le voy a revisar su vientre de todas maneras ella está luchando no quiere que le vean y se se vuelve a tapar con la sábana o como que hay un pudor hay un pudor es así si hay un pudor no vamos no nos gusta exponer nuestro cuerpo a muchos goyim tampoco no les gusta exponer su cuerpo pero desgraciadamente muchos que dicen creyentes en el mesías de israel visten muy mal paupérrimamente entonces a veces hemos visto fotografías de mujeres de quejilot x que supuestamente están guardando la torá y las mujeres con su mitpajá pero con unos pantalones apretados eso es un no debe de ser eso es un escándalo eso no debe de ser está muy claro el 5 verdad amados ajín bueno eso espero para que no se siga llamando más la atención a mujercitas acá que lleguen con una falda transparente que no lleven con un fondo corto porque aparentemente ya entendieron pero no han entendido muchas aquí y allá esa es la realidad por eso hay un grupo de hermanas servidoras y se tienen que estar encargando de llamarle la atención llamarle la atención vienen descubiertas muy descubiertas de acá o descubiertas de allá de la espalda sin embargo tuve una junta con las servidoras acá y allá también lo van a hacer amados pastores amados rohim de que también no debe de haber un espíritu religioso en el cual todo es pecado apenas están enseñando tantito el cuello ya no ya estás pecando eso tampoco no debe de ser eso no debemos de caer en un extremismo los extremos son malos no debemos de hacer eso verso 6 cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o blanquillos y la madre echada sobre los pollos o sobre los blanquillos no tomarás la madre con los hijos ahora vamos a ministrar verso 6 no llevarse a los críos delante de la madre mira cuántos mandamientos estamos aprendiendo no llevarse a los críos delante de la madre para no hacerla sufrir para no hacerla sufrir no llevarse a los críos delante de la madre para no hacerla sufrir ¿de acuerdo? ahora ¿por qué es este mandamiento? esta mitzvá anoten esto amados se valora la incomparable ternura se valora la incomparable ternura y constante preocupación ¿estamos bien? aleluya que dan los padres a sus hijos y a sus críos los animalitos en caso de los animalitos a los críos sí entonces sí se valora la incomparable ternura y constante preocupación de los padres hacia los hijos o bien de los padres en este caso a las crías a las crías bueno aleluya sí queda claro ahora hay gente malvada y perversa eso lo vemos todo el tiempo gente tirando con charpe así le llamamos con ligas una piedra a unos pajaritos o de todas maneras entrando donde hay águilas u otros tipos de animalitos y llevándose a los críos delante de la mamá eso está prohibido es un pecado ante los ojos de la vaca dush sigue por favor dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti para que te vaya bien y prolongues tus días bien nada más para que te vaya bien entonces para que nos vaya bien no hay que hacer este tipo de situaciones de llevarse los pollitos o los huevos delante de la mamá cuidado mucho cuidado con todo eso mucho cuidado con todo eso para que nos vaya bien y se prolonguen nuestros días bendito es el abacados a ver pongan mucha atención miren si cada uno de ustedes hace memoria por ejemplo yo recuerdo en la primaria cuando yo en primaria había muchachos bueno en aquel entonces éramos niños decía vamos vamos a matar pajaritos como que a matar pajaritos eso no vamos es algo abominable me parecía algo abominable bueno yo así estudiando la Torah bendito es ya y lo que nos falta aprender de los compañeros de esa época ya no vive ninguno tremendo y no guardaban Torah lógico o sea que me refiero que este es un mandamiento para el pueblo de Israel o la mayoría acabó mal con alguna enfermedad esas muy raras una un cáncer etcétera etcétera ya no vive hace poco me encontré un compañero de la secundaria éramos jovencitos en aquel entonces 14 años y oye y muchacho fulano el compañero no ya no vive oye y el otro compañero tampoco ya no vive es algo no será por esto que iban a matar pajaritos si tú eras de esos tú ya rompiste maldiciones pero valdría valdría la pena que cada pecado que nos recuerde el eterno que cometimos romper maldiciones háganlo va a ser de mucha bendición amén bendito es el abacador aquellos que matan elefantes por el marfil o aquellos que saquean los los nidos o sea se llevan los huevos de tortuga todo eso es pecado no lo quiere el eterno eso además no se deben de comer eso es pero lógico nosotros porque somos hijos de Israel el verso 8 hay mucho que ministrar sobre esto amados o sea no hacer mal a nadie porque el deporte de la cacería ya hemos platicado aquí cerca en Tehuacar relativamente hay un un paraje que se llama los cueces ahí la gente iba a ganar a cazar venados y tengo conocidos ahora lógico ya ni los visito pero tenían sus trofeos ahí de cabezas de venado etcétera que terrible eso no es un deporte la cacería el deporte es para hacer condición física pero estar tirando matando animales que terrible es eso tiene un pago muy muy tremendo eso porque el eterno es justo bendito es él es parte de la creación de Elohim aleluya nosotros debemos de procurar de bendecir a las mascotitas bendecirlos procurarle su su alimento ya recordamos que primero eran los animales si o no para les de comer ellos no saben servir un plato bendito es Yahweh 8 cuando edifiques casa nueva harás pretila tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno a ver el 8 todos ahora este es un mandamiento anótenlo terraza física y en lo espiritual ahorita voy a ministrar hay que hacer una terraza física en la casa para que nadie sufra un accidente es un mandamiento fíjate el eterno nos procura en todo bendito es él hacer una terraza física en la casa para evitar un accidente porque después de un accidente las cosas ya no son iguales amados ya no son iguales no son iguales ya no que más quisiéramos que la gente volviera otra vez a caminar igual y moviera todo ya no es lo mismo no es lo mismo entonces el eterno es bueno nos quiere proteger amén aleluya ahora fíjense vamos a verlo en el sentido espiritual terraza pongan punto y aparte en el aspecto espiritual a ver fíjense que bonito vamos a aprender hoy terraza igual al cerebro y ya vimos sobre el alma estamos estudiando varias cosas entonces a ver así como le ponemos un límite a nuestro territorio en el caso pues físico terraza igual cerebros ya lo notaron entonces pongan punto y coma y pongan con letra grandotota amados por favor un límite a los pensamientos y vas a ver como creces en santidad poner un límite a los pensamientos poner un límite a que entonces si el enemigo ataca y le reprenda hay tantas cosas que vamos a aprender si el enemigo ataca y mete un mal pensamiento a un kadosh o a una hermanita que sea a una hermana que sea kadosh no tolerar ese pensamiento ponerle un límite a ese pensamiento echarlo fuera en el nombre de grande y ya su ha mashe quemarlo en el fuego del roja codis porque si no se le pone un límite la mente empieza a trabajar y satanás agarra a la persona y a su ha mashe la reprende entonces ponle un límite a los pensamientos aleluya a los pensamientos malos lógico a los pensamientos buenos bum que vuele la mente en el buen sentido de la palabra lógico no cabala sino que el eterno nos de más bendito es ya su ha mashe pero hay que poner así como le pusimos esa terraza a nuestras casas etcétera aquí y allá afuera etcétera entonces ponerle un límite a los pensamientos ponerle un límite a que a los pensamientos y vas a ver como creces en santidad hay muchos hermanos que me preguntan por teléfono o bien que vienen de visita y me dicen como le hago para ser más santo como le hago para ser cada dos como le hago porque usted ministra mucho sobre consagrarse sobre consagrarse porque lo marca la palabra consagrarse es totalmente apartarse crecer una de las cosas es esta ya lo hemos ministrado no tolerar ningún mal pensamiento y si llega a quemarlo no consentirlo porque ese pensamiento no es nuestro y se acabó pero cuando dicen Isaia que deje limpio sus pensamientos sus malos pensamientos es porque él los quiere tener y debe de dejar esos malos pensamientos si se puede aleluya si se puede bendito es el abacado ahora el 9 no sembrar no sembrarás tu viña con semillas diversas no sea que se pierda todo tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña ahora el 9 todos amen entonces está refiriendo a los injertos injertos y recuerden que el eterno prohíbe las mezclas eso ya lo hemos estudiado están las para Shodela Torah las primeras en la página gozoipaz.mx ahora ¿por qué el eterno nos está recomendando esto? anótelo para no adulterar la creación original de Elohim para no alterar o adulterar perdón no adulterar la creación original de Elohim voy a poner un ejemplo así práctico a ver a mí me llega una jalela aquí una jalela acá ¿ya terminaron? ahora véanme tantito a mí me viene una jalela acá y yo ya la arreglé le saco las notas etcétera pero quiero que quede más arreglada entonces abro con nuestro amado aj pero no la acabas de arreglar ya tengo ya la base estos son los tonos sí si él desbarata la jalel le tengo que jalar las orejas en el buen sentido de la palabra no ya la desbarataste quitaste todo lo original ya no hay nada si tú por ejemplo pero no aquí gracias al Eterno no ha sucedido eso entonces se le da el arreglo si no es lo lo que más me agrade no podríamos poner estas otras notas que suba de tono etcétera etcétera así lo hemos hecho bueno no se echó a perder ahora si tú amada ajot amada mujercita no sé fuera de Shabbat lógico diseñas un vestido y quieres que te lo hagan así pero la costurera te lo hace de otra forma tú te enojas porque tú no es tu creación pero es tu imaginación lo que el Eterno te dio para que quedara ya lo adulteró otra persona eso te daría coraje sí o no uuuh cuántas gentes o sea que te vale de todas maneras sí o no se enoja uno sí se a ir a uno pues no es pecado no pero por qué me hiciste el vestido así con este moño horroroso acá yo no te lo pedía sí que no será el Eterno aleluya que no será el Eterno o no te enojas sí claro que sí una receta no de médico una receta de cocina de esas que hace tan rico si le ponen otros ingredientes no ya no salió le puso más ajo y ya no ya aparte que va a oler mal la boca o sea va a picar eso tú te enojas sí o no pero por qué no así no es la receta original que no será con la creación de nuestro Elohim bendito es él miren si tenemos cuidado en todo esto el Eterno nos bendice más vas a consumir limones consume que tengan semilla aleluya no es que el otro tiene más jugo no el otro tendrá jugo y más vitaminas porque es creación del Elohim o sabrá más el diablo no es que ese es el problema con la ciencia los temas que voy a estarles compartiendo el hombre siempre quiere dar a entender que sabe más que el Elohim no no eso no y me faltó hablar muchas cosas sobre los trasplantes que hay de las células madre todo eso es pecado eso no lo quiere el Eterno después hablaremos algo de eso el día miércoles si nos da tiempo ahora entonces a ti te da coraje que alteren algo que tú inventaste pues que descubriste porque realmente hay descubrimientos no hay creaciones la penicilina no es una creación es un descubrimiento ya estaba el penicilina un notatum y ya estaba todo acá lo que hemos platicado sobre la creación y la ciencia en los dos en los tres audios que están en la página Gozo y Paz sigue con el 10 no harás con buey y con asno juntamente a ver el 10 o men no harás con buey no harás con buey miren aquí anoten esto no son iguales en fuerza eso es a lo que se refiere la Torah no son iguales en fuerza entonces es una injusticia eso y sabes que cuando yo iba a los pueblecitos a dar consultas ahora ya no me da tiempo yo veía que hacían esto muchos campesinos eso está mal porque están poniendo un animal que es muy fuerte fue creado por el ojín con mucha fuerza y otro que no es tan fuerte es fuerte el asno pero no tan fuerte como un buey ¿de acuerdo? ¿sí? ¿sí con el 11? no vestirás ropa de lana y lino juntamente a ver todos el 11 o men eso ya lo estudiamos en Bayicra no vamos a profundizar sobre eso eso ya lo ministramos en Bayicra y te va a quedar de tarea porque tú vas a decir porque lo diga ahorita el roe no ya lo dije ya se ministró y ya vimos por qué no le gusta el eterno esto en pocas palabras es mezcla y no quiere el eterno eso pero van a revisar otra vez Bayicra ¿de acuerdo? ahí están los audios hay hermanos que traen sus celulares sus iPod cuando yo salgo de aquí noche fuera de Shabbat fuera de Shabbat los hermanos que están en seguridad muchos están ahí con su iPod escuchando las administraciones y entonces eso es bonito porque están estudia y estudia y estudia nos ha bendecido mucho el Abacadosh vamos a aprender más todavía a todos el 12 te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras aleluya a ver los varones nada más los varones porque es un mandamiento para varones amén está hablando de los Zip Zip está hablando del Talit ahora ¿para qué son los Zip Zip? para recordar los Midbot las Midbot perdón las Midbot ¿para qué son? para recordar ¿qué? las Midbot los mandamientos entonces masculino es que se oye así es las Midbot es en hebreo y los mandamientos digamos en español entonces es el manto de oración como el que tengo puesto en este momento bendito es el Abacadosh y esa esturencia tómala pero solamente con la circuncisión del corazón y de la carne un varón que ore con el Talit incircunciso físicamente es una abominación porque si estamos diciendo que los Zip Zip representan los mandamientos y uno de los mandamientos es la Brit Mila ¿cómo se va a orar así? ¿te das cuenta? ahora mujeres yendo al Cotel con pantalones y con Talit de casa de Judá entonces los judíos ultra-autodoxos se enojaron y empezaron a aventar sillas eso ya lo platicamos alguna vez hay cosas que se están haciendo muy mal no se está guardando bien la Torah tenemos que poner más énfasis en guardar bien la Torah yo no soy perfecto quiero ser perfecto en la medida de lo posible quiero guardar bien la Torah tú también aleluya es un mandamiento solamente para varones para varones aquí está el Talit para los que dicen no es que ya no hay que utilizar eso etc no aquí está el mandamiento anótelo es deuteronomio en sus apuntes para que no se les olvide 22.12 22.12 y eso va de acuerdo con números 15 35 37 el 13 por favor cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere sigue el 14 y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen sigue el 15 entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta sigue y dirá el padre de la joven a los ancianos yo di a mi hija a este hombre por mujer y él aborrece 17 y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo no he hallado virgen a tu hija pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad ahora hay tanto que hablar en esto miren pongan mucha atención por favor pongan mucha atención por favor no sea que alguien se maldiga aquí o allá porque bendito es el abogado miren pongan mucha atención una mujer violada es virgen porque fue una violación una mujer violada es virgen hay dos tipos de virginidad la espiritual y la física en este caso una mujer que haya sido violada forzada a tener una relación sexual ella no quiso y de esto ha administrado cantidad de casos acá en la oficina locales y de la quejilá mundial para gloria del eterno muchos hermanos que vienen del interior de la república de varios estados bendito es Yahweh una mujer violada es virgen grábatelo bien ¿está enojado Robert? no, no estoy enojado es que a veces se hacen cosas se enreda la lengua y la gente se maldice mucho cuidado mucho cuidado aleluya una mujer violada es virgen bendito es Yahweh o men porque no consintió ella pero ha habido cada trampa y el eterno está viendo todo y el diablo ve algo Yahshua Mashiach le reprenda pero el eterno tomará venganza porque de él es la venganza ¿verdad? no de nosotros sobre alguien que haya maldecido o dicho no pero es que tú no eres virgen o cualquier cosa o júramelo etcétera o pon la mano en la biblia etcétera tantas tarugadas perdónenme la expresión que se han hecho y entonces a veces por conocimiento desconocimiento la mujer por eso les he dicho muchas veces ministrense voy a estar en la oficina pastoral una hora dos horas ministrense pásense a ministrar vamos a aprender todos pregunten y si no lo sé yo le digo al eterno que me dé la respuesta y siempre nos da la respuesta él es bueno aleluya ahora verso 17 pruebas patentes porque aquí está pruebas patentes o pruebas para invalidar la infidelidad pruebas patentes o pruebas para invalidar la infidelidad ahora ya les he platicado me dicen cuando pueda yo continuar amados es que estas cosas se indignan cuando alguien es culpado o culpada más bien de algo que no cometió y se le hace ver como lo peor siendo que la persona que está acusando es peor te voy a poner un ejemplo claro ¿cuántos hombres quieren tener un compromiso porque esto es de todos los días no creas que lo veo cada no cada año no 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 es de todos los días ¿cuántos hombres dicen a ver pero eres virgen no no eres virgen si se va a casar no eres virgen y si fue violada es virgen y él ¿a cuántas se echó a perder? él ¿a cuántas mujeres se echó a perder? pero eso sí quiere una mujer virgen hay tanto que podemos platicar y mira aquí en la oficina lógico yo no voy a salir cada rato de la oficina y decir miren hermanos ya aprendí otra cosa o vi otro caso no pero hay cosas que tienes que aprender tenemos que aprender bendito es el abacados y este ¿qué? ¿es un ángel o qué? cuidado porque el eterno es justo y si no se hace teshuva si alguien culpó a alguien viene juicio bendito es Yahweh porque él es justo ¿omén? ahora ya les he explicado que una mujer es violada recientemente si se puede determinar y muchas veces hace un poco más de tiempo si fue violada o no porque aquí de eso se trata bueno si fue fiel o no fiel o el caso de la violación etcétera pero les he ministrado que hay muchas muchos arañazos entre las piernas de una mujer violada porque ella trata de defenderse y se araña la piel esto da no es muy bueno comentarlo pero hay que comentarlo luego lo analizamos las uñas de la mujer y trae piel del agresor porque ella trata de defenderse es algo terrible hay moretones y demás desgarros etcétera etcétera entonces si se puede hacer bien el diagnóstico reciente si fue una violación pero vamos a suponer que ya sucedió hace muchos años y que no hay ninguna ninguna señal física de que haya sido violada a los dones de Ruajacodes el bendito Ruajacodes de Yahshua Mashiach no falla y a los ungidos les da a entender si esa mujer fue violada o no ahora bendito es Yahweh entonces de las mujercitas que yo he ministrado porque puede haber un engaño pueden empezar a llorar etcétera etcétera y mentir pero si el varón que está ministrando es ungido del Ruajacodes el Ruajacodes le va a decir que pasó le va a decir que pasó y no 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 hay muchas maneras de darse cuenta pero ahí operan los dones de Ruajacodes y entonces es cuando viene la sanidad del alma de tanto que hemos hablado el Eterno no me puso aquí para estar con una vara dándole a las almas no sino orientarlos y decirles que es lo que les conviene para su salvación nada más no quitarles el dinero no aprovecharse de la autoridad que el Eterno me ha dado sin embargo hay gente que malentiende la disciplina las llamadas de atención etcétera etcétera y dicen el Ruaj no tiene amor no yo sí tengo mucho amor aleluya por eso me estoy preocupando entonces no nos puso como jueces el juez supremo es Yahshua HaMashiach nos puso a los Ruim Ruim es lo más correcto para estar atendiendo el rebaño ayudarlo bendecirlo ministrarlo etcétera etcétera bueno entonces aquí se tenían que presentar las pruebas pero vamos a leer un poquito más para que se entienda bien el 18 al 20 entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel aleluya aleluya el Eterno es justo y si no lo hacen los ancianos lo hace el Abacadosh directamente entonces si alguien aquí o allá ha difamado a alguien o le ha hecho decir no pues vamos aquí delante del Shengadol o pon tu mano sobre la Tanakh etcétera el Eterno tomará cuenta entonces tengan mucho cuidado si porque como yo soy reverente porque está el nombre Job Hei Baf Hei bendito es el nombre de Yahweh entonces muchos ya lo toman para cualquier cosa no vamos delante del Shengadol y ahí me dices esto no, no es eso no es para eso entonces alguien está en esos problemas muy graves rompa maldiciones arrepiéntete aquí y allá porque esto es mundial no crees que estoy hablando de ti o de ti o de ti o de ti no eres tan importante hay muchísimas almas que se conectan y que quieren consejo ¿sabías esto? hay muchas almas que no se pueden ni conectar pero siguen la página y me hablan Rue yo no tengo internet yo estoy en la sierra pero le hablo para hacerle una pregunta que tremendo nunca se conecta porque no tiene internet pero él tiene dudas de la Torah y hay que disipar esas dudas amados el eterno es justo y entonces él dará su pago según las sobras de cada quien por eso hay que estar en santidad bendito es Yahweh siga y le multarán en cien piezas de plata las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días mas si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre así quitarás el mal de en medio de ti bendito es Yahweh miren yo he dicho esto pongan atención ¿cuántos atienden hoy? aleluya yo he dicho que la mayoría de las violaciones ocurre entre familiares si lo he dicho ¿verdad? o sea es muy raro a ver ¿quién te violó? no pues me violó una persona que pasó no, no generalmente son los tíos los propios padres que es una abominación eso los sobrinos los hermanos los hermanos en sangre recuerda que algunos vienen de línea bendita y otros de línea maldita Rebeca tenía en su vientre dos naciones ¿es así? ¿a quién? Esaab y Yaacob después es llamado Israel ahora anoten esto amados por favor en caso de pecado y pongan entre paréntesis no violación en caso de pecado no violación cierren el paréntesis notemos que lo pone en segundo término anótenlo así notemos que la Torah lo pone en segundo término que es deshonrar a los padres entonces cuidado jovencita esto va para ti en caso de pecado pusieron entre signos de perdón entre un paréntesis no violación notemos que lo pone en segundo término ¿sí? entonces ¿a qué se refiere este segundo término aquí en la Torah? deshonrar a quién entonces cuidado jovencitas porque se meten en muchos problemas y tienen relaciones por acá y por allá deshonras a tus padres y uno de los mandamientos es deshonrarás ¿a quién? a tu padre y a tu madre pongan atención jóvenes porque luego se maldicen horrible es que estoy hablando de la quejera local y a la parte de la mundial que está ahorita conectada y a los que van a ver el video y escuchar el audio después que no tienen oportunidad de conectarse y son miles y son miles de miles y no millones de almas ya bendito es Yahweh y tiene que llegar la palabra clara aleluya bendito es el abacados ahora anótenlo la mitzvah es honrar a los padres ahora voy a entrar a lo profundo aquí mismo porque bendito es el abacados ahora quiero que sigas leyendo hasta terminar este capítulo de Pacasha y ahorita ministro si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido ambos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así quitarás el mal de Israel si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo así quitarás el mal de en medio de ti mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella morirá solamente el hombre que se acostó con ella mas a la joven no le harás nada no haya en ella culpa de muerte pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida así es en este caso porque él la halló en el campo dio voces a la joven desposada y no hubo quien la librase cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueran descubiertos entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven cincuenta piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló no la podré despedir en todos sus días ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el hecho de su padre ahora recuerdan lo que pasó con Noah con Noah ahí están las parashod está explicado miren uno de los pecados son muy feos y son abominación ante los ojos del abacados pero uno de los pecados yo podría decir así más condena el abacados es la fornicación el adulterio el pecado sexual te acuerdas cuantos israelitas murieron por meterse con las hijas de Moab o sea siempre lo sexual lo sexual lo sexual hoy en la mañana tuve que salir a hacer varios servicios al mero centro de la ciudad y el pecado sexual abunda por todos lados por todos lados gente mal vestida negocios de ropa poniendo ahí sus perdóname la expresión porquerías etcétera sexual 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 que no hay otra cosa en que pensar o sea el hombre y la mujer están llenos de sexo pero de sexo inmundo porque el sexo no es malo según el bendito plan de nuestro abacados y sobre eso después daré pláticas a los matrimonios pero que no hay otra cosa en que pensar o sea es terrible eso ahora anoten esto por favor los textos que acabamos de leer los textos anótenlo así los textos los textos los pasuquín pues atribuyen mayor culpabilidad a la mujer si tú te das cuenta y lees con cuidado atribuyen mayor culpabilidad a la mujer ahora atribuyen mayor culpabilidad a la mujer me dicen un homen punto y coma es ella o sea la mujer la que puede la que puede y debe vamos bien amados debe prevenir las consecuencias es ella la que puede y debe prevenir las consecuencias ahora esto que voy a decir anótenlo bien hombres y mujeres con una letra bien grandota amados por favor mujeres con recato incluyendo la congregación lógico no vas a venir con un fondo corto y cuando hay el sol se transparenta todo allá afuera mujeres con recato si lo anotaron ya mujeres con recato son escudos indispensables contra estos males contra estos males lógico el hombre también tiene su parte mujeres con recato son escudos indispensables contra estos males bendito es Yahweh si la gente vistiera como debe de ser pero no pero yo me estoy refiriendo a los mesiánicos vamos a actuar como lo que supuestamente somos o como lo que somos pero si a cada rato se va a estar llamando la atención a las hermanitas incluyendo esposas de ancianos aquí o allá estamos mal porque ellas deben de poner el ejemplo anotaron mujeres con recato a ver lean esa parte amen a ver más fuerte todos aquí y allá amen aleluya guárdense amados si se puede si se puede y el eterno permitió que uno como casado tenga uno su mujer para no estarse quemando estoy hablando según la tanaj es así o dije una leperada no dice Shaul mal llamado Pablo Shaul es Shaliach dice si tienes don de continencia quédate como yo pero si no cásate para que no te estés quemando así lo dijo inspirado por quien por el Baja Codes entonces se quita uno de los religiosos y se habla tal cual no se peca aleluya bueno el problema es que no hay recato ni en hombres ni en mujeres un hombre empieza a hacer unas pesas y ejercicios y ya le entra la vanidad entonces se vestía más o menos con recato ahora se va a poner sus playeritas para que se lo noten los músculos pero es un saco de papas o sea no sabe si es que las papas valen más que este o sea no vale nada 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 no vale nada ni en su espíritu ni en su alma y su cuerpo se lo van a comer los gusanos yo no digo que no se haga ejercicio pero desgraciadamente hay mucha vanagloria amados eso no debe de ser hagamos ejercicio para condición aleluya amén ahora del verso 20 en adelante está hablando anótelo de pagar de indemnizar pero yo ya ministré el contexto espiritual es pagar indemnizar si lo marca la Torah aleluya es un mandamiento venido de los Shamaín pero yo quise ministrar esto cuantas mujeres con minifalda mal vestidas varones mal vestidos etc prende uno la televisión para ver un noticiero serio y no podemos ya ver ni un noticiero serio todo está plagado de sexo de sexo de sexo de sexo el sexo es importante pero no es lo más importante no es lo más importante no es lo más importante bendito es Yashua Mashiach vamos con el capítulo 23 si quedó claro todo esto vamos a ver aquí y allá los Ruani me van a estar hablando cómo van las hermanas se visten como lo que son o hay todavía problemas de estarles llamando la atención 23 Amén no entrará en la quejilad de Yahweh el que tenga amagullados los testículos o amputado a su miembro viril no entrará bastardo en la quejilad de Yahweh ni hasta la décima generación no entrarán en la quejilad de Yahweh no entrará monita ni amovita en la congregación de Yahweh ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la quejilad de Yahweh para siempre por cuanto no salieron a recibir con lejen y agua al camino cuando salisteis de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Beor de Petor en Mesopotamia para maldecirte ahí en qué pecado fue el que hizo Balaam con ellos sexual sexual siempre el sexo el sexo ahora de qué está tratando a ver sigue hasta el 9 por favor mas no quiso Yahweh tu Elohim oír a Balaam y Yahweh tu Elohim te convirtió la maldición en bendición aleluya eso es lo que le pasa a un kadosh amen si porque Yahweh tu Elohim te amaba no procurarás la shalom de ellos ni su bien en todos los días para siempre no aborrecerás al Edomita porque es tu aj no aborrecerás al egipcio porque foracero fuiste en su tierra los hijos que nacieran de ellos en la tercera generación entrarán en la quejilad de Yahweh cuando saliera esa campaña contra tus enemigos te guardarás de toda cosa mala ahora nada más aquí de los pasoquín anteriores pongan gente se está refiriendo la Torah a gente no deseada en general gente no deseada en general gente no deseada en general ahora esto tiene que tener un trasfondo más y lo tiene ¿qué culpa tendría alguien un hijo de Israel que tuviera un testículo maagullado o lastimado? es que está hablando de pecado está hablando de pecado ahora en el caso de los cuanines es otra cosa pero está hablando de pecado no está hablando generalmente hay muy mira como médico se da uno cuenta de muchas cosas pero vemos cada atrocidad miren les voy a poner un ejemplo alguien fue y se acostó con una ramera una prostituta y entonces tomó una infección ahí adquirió una infección entró por las vías urinarias o por la uretra etcétera y llega o bien a la corriente sanguínea llega al testículo y tiene una horquitis que es una infección eso es una infección en un testículo los médicos que me están están conectados hoy en Shabbat que nosotros entienden esto como médicos pues y entonces ese va a tener una inflamación después le va a quedar el testículo chueco porque cicatrizó a eso se refiere porque que tendría alguien culpa que le cayera algo un artículo pesado no sé un ladrillo etcétera en sus testículos y ya no pudiera entonces congregarse no está hablando de pecado hay cosas más allá amados de acuerdo sí y por ejemplo hay cantidad de infecciones como la gonorrea la blenorragia causada por microorganismos muy resistentes etcétera que crean muchos problemas en toda la área sexual y a eso se está refiriendo aparte la Torah aparte entonces es gente no deseada en general gente pecadora gente que está mal bueno sigue por favor si hubiera en medio de ti alguno que no fuera limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche saldrá fuera del campamento y no entrará en él pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiera puesto el sol podrá entrar en el campamento aleluya eso ya lo hemos explicado siga tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieras allí fuera cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento el eterno pone uso todo uso todo como lo debemos de hacer ahora en el verso perdón voy a ir ministrando así en el verso 6 dice no entrará monita ni moabita en la queila de Yahweh ni hasta la desimaginación de ellos no entrará en la queila de Yahweh para siempre entonces pongan del verso 3 jamás jamás para sus hijos y sus descendientes será prohibido ahora yo voy a decir ahorita algo fuerte entonces estemos preparados sus hijos y sus descendientes será prohibidos ahora pongan mucha atención porque vamos a ir más para arriba aleluya bueno tal vez vino alguna vez aquí a una persona que fingió santidad oiga usted se rodea que sí ministreme por favor y bueno yo ya quiero ser parte de la congregación y tevilá y la britmilá y las bendiciones y se vistió y entró danzando desde allá hasta acá y con las lagrimotas pero a lo mejor era un Moabit descendiente de no sé si me dos dando a entender y yo le dije como no sé eres bienvenido pero el eterno dijo no este no este va para afuera y empezó con sus rebeldías al rebeldía porque les tienen que salir los demonios se rebelan contra el roe se rebelan contra los ancianos o ancianos se rebelan y para afuera y resultó que era un Moabita no me equivoco no estoy loco nosotros o sea nos puede engañar la gente a nosotros pero eso es una que dije la de Yahweh ¿quién escucha? y entonces las lágrimas de cocodrilo y la vestimenta y a ver ¿con cuál jale quieres entrar papito? hasta eso ¿se acuerdan? pero el eterno dijo no este no se queda este para afuera y tú es que mi hermano ya se fue es un Moabita no lo sabemos hay cosas más profundas amados abramos los ojos bendito es Yahweh se quedarán los Kadoshim los que perseveren los que perseveren eso dice Yahweh Yahshua HaMashiach el que persevere el que persevere nosotros no sabemos mucha gente ¿de dónde viene en su descendencia? pues su ascendencia ¿si quedó claro? aleluya y tú dices bueno es que no aguantó la santidad el Roe es muy fuerte en cuanto que no tiene amor no es que es un Moabita el eterno si lo sabe y él lo sacó permitió que se rebelara contra el Roe le creara chismes y maldiciones contra la familia para afuera hijo de Satanás para afuera aleluya despierta Israel despierta Israel es más fuerte la Torah de lo que nos podemos imaginar amados bendito es el Abacadosh sigue porque Yahweh Tolojim anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti por tanto tu campamento ha de ser Kadosh para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti lavarse las manos antes de comer lavarse las manos después de comer lavarse las manos antes de ir al baño ¿y por qué antes de ir al baño? ¿con qué manos? perdón voy a hablar tal cual se puede creo que hay gente madura aleluya ¿con qué manos? si estuviste con tanto dinero fuera de Shabba lógico y te dan a ti varón ganas de ir a miccionar ¿con qué manos vas a agarrar tu miembro? tu pene para que quede claro ¿con microbios? y después tienes relaciones sexuales con tu esposa y tu esposa tiene un flujo y no se le quita y no se le quita porque tú no eres higiénico el eterno quiere eso quiere que seamos higiénicos entonces antes de ir al baño se la uno las manos va uno a miccionar acaba uno de miccionar de orinar para que se entienda no estoy cometiendo ninguna irreverencia y después como varón se vuelve uno a lavar las manos esos casos mira así cuando llegan las pacientes es que no se me quita el flujo ya vi tantos médicos etcétera etcétera usted que hace como le hace para ir al baño no pues yo así así lave usted las manos le vamos a hacer unos análisis y se corrige el problema que tremendo que silencio se aprende aleluya entonces vamos a ser higiénicos en todo y van a dejar de gastar los miles en el médico en las farmacias en análisis si somos higiénicos nada más bendito es el abacador que no será para ir a hacer nuestras necesidades aquí lo está marcando claramente en el 13 en el 14 en aquel entonces no había sanitarios como ahora no había drenaje no había todo eso está hablando claramente de escarbar y van y hacían sus necesidades y volvían a tapar aquí lo dice claro no lo dice en otro idioma no lo dice con hebreo para que no lo entendiéramos cuando estábamos aprendiendo está en español ¿verdad? está en español y las Biblias en inglés lógico en inglés está claro que se tiene que tapar todo eso bendito es el abacador seamos limpios seamos pulcros seamos las uñas recortaditas todo limpiecita las uñas todo que hablamos rico limpios bendito es Yahweh en espíritu es un decir en alma y en cuerpo seamos limpios bendito es el abacador repito sobre el tema del miércoles de hace casi 15 días no casi 10 días este es mi cuerpo pero yo no soy este cuerpo pero eso no me no me va a excluir de que yo abandone mi cuerpo tengo que procurar mi cuerpo soy templo del Oaxacodes tú eres templo del Oaxacodes amén pues a comer bien sanamente limpiamente y todo se arregla aleluya perdón que sea repetitivo varones si se va a miccionar y se lava uno las manos nada más después comete uno algo antihigiénico totalmente tenemos que ser muy higiénicos muy higiénicos mucho muy higiénicos ahora el verso 15 el aseo pónganlo así el aseo la limpieza y la salubridad es vital aseo limpieza y salubridad aquí está ¿puedo continuar? ¿sí? ahora cuando dice miren su cuerpo anótenlo así tal cual su cuerpo su cuerpo y su entorno tiene que estar limpio aquí lo dice su cuerpo y su entorno tiene que estar ¿qué? limpio ya que el ojín está cerca de nosotros más ahora que está en nosotros aquí lo dice claramente bendito es el abacados amén entonces dije primero el aseo la limpieza y la salubridad es vital ¿sí? el cuerpo de uno y el entorno de uno esta mesa si me la ponen sucia yo le voy a decir al encargado oye pero ¿por qué está sucia esta mesa? ese es tu ministerio o el mantel tiene que estar limpio las lámparas tienen que estar sacudidas lógico aquí hay mucho polvo pero en la medida de lo posible ser higiénicos bendito es el abac amén ahora bueno entonces queda claro el eterno está con nosotros está en nosotros nosotros debemos de ser limpios bueno si está en nosotros cuanto más ahora si en aquel entonces iba en una antorcha y en la nube ahora está en nosotros ustedes son templo de Ruacodes dice Shaul cuanto más tenemos que ser limpios y anoten esto con letra grandota amados por eso es el Netilash Yadaim por eso es el Netilash Yadaim no es un mandamiento religioso está en la Torah no es un invento rabínico ni del doctor Palacio está en la Torah no es un invento tuyo amado precioso que te critican tanto está en la Torah por eso es el Netilash Yadaim entonces antes de iniciar prácticamente todo el Sidur pasan unos hermanos en representación a lavarse las manos porque así lo hacían los Kuanim y que eres tú ahora según Apocalipsis 1.6 sino Kuen Baruch Hashem Aleluya el Netilash Yadaim ah pero por qué ahora ya sabes porque significa limpieza pulcritud mucha salubridad en las manos etcétera no va a pasar toda la congregación acabaríamos a las 10 de la noche si pasan todos entonces pasan unos hermanos bueno ellos tienen que tener sus uñas cortitas pulcritud en el vestir todo todo bonito bendito es el Haba miren ahora del verso 15 por ejemplo dice a ver el 15 no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades donde a bien tu viere no le oprimirás no haya ramera de entre las hijas de Israel ni haya sodomita de entre los hijos de Israel no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Yahweh por ningún voto porque abominación es a Yahweh tanto lo uno como lo otro ahora fíjense como dice el 17 no haya ramera entre las hijas de Israel ni haya sodomita y que dirá el abacado ahorita de lo que sucede en Tel Aviv ni haya sodomita entre los hijos de Israel tremendo no en el mundo entero hay sodomitas pero nos preocupa porque hay mucho sodomita entre los israelitas no debe de ser eso sigue no exigirás de tu aj interés de dinero ni interés de comestibles ni de cosa alguna de que suele exigir interés del extraño podrás exigir interés más de tu aj no lo exigirás para que te bendiga Yahweh en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella aleluya ahora anoten esto como un vamos resumiendo algo que siempre anótenlo que haya siempre recato en el vestir que haya siempre recato en el vestir me dicen un homen amados eso hablará de que la persona tiene pudor y discreción eso hablará de que la persona tiene pudor y discreción y discreción si vamos bien lo contrario significa rechazo a Elohim lo contrario se refiere al rechazo a Elohim ahora sigue para que ministre yo acaba el capítulo por favor cuando haces voto a Yahweh a Elohim no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará Yahweh a Elohim de ti y sería pecado en ti mas cuando te abstengas de prometer no habrá en ti pecado pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Yahweh a Elohim pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte mas no pondrás en tu cesto cuando entres en la miez de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano mas no aplicarás os a la miez de tu prójimo ahora voy a explicar anoten esto mejor para que les quede más claro amados el Elohim deja de proteger a su pueblo el Elohim deja de proteger a su pueblo si el ve que no se le obedece el Elohim deja de proteger a su pueblo si el Yahweh ve que no se le obedece entonces vamos a obedecerlo siempre aleluya y el nos protegerá de todo esto que ya está sucediendo a nivel mundial de todo lo que sucede en esta ciudad no hay un día que no salga en el periódico mataron a alguien y no se asusten vengan a guardar un Shabbat aquí con nosotros allá hasta los cocodrilos también muerden vengan vengan porque si Dios dice que propaganda está haciendo no hay violencia en todos lados no estarás tú el primer violento violencia intrafamiliar gritándole a tu esposa diciéndote kadosh ahora si nosotros lo obedecemos él nos guardará ahora sobre el verso 20 nada el 21 de en adelante etcétera por ejemplo el verso 20 dice del extraño podrás exigir intereses si me siguen con la vista más de tu hermano no lo exigirás entonces anoten no es que en el original dice no no morderás no morderás entonces no hay que morder al hermano es no cobrarle interés porque si uno le cobra interés a un hermano entonces el ojín lo deja a uno de bendecir pero tú que debes paga aquel que te prestó porque si no también estás pecando bueno ¿vamos bien? ahora del verso 21 en adelante anoten la persona ajena o sea la ajena al pueblo de Israel cobra intereses bueno ellos cobran intereses porque no saben ahora si tú prestas a un goy puedes cobrarle intereses pero no a un hermano no tenés esa idea tú puedes prestar a un goy y sí cobrarle intereses pero no a un ajena en la fe en Yahshua Mashiach bendito es el abacados ahora ahora de todo lo demás bueno ya hemos ministrado ya les he ministrado bastante bendito es Yahweh y los hermanos que me ayudan a ministrar también va a haber redundancia y se les ha dicho bueno si haces un voto a Yahweh etc cúmplelo cúmplelo vamos a suponer que dices bueno voy a ayunar mañana y pasas a saludar a un hermano y dices ven vamos a desayunar mira que rico un chocolate etc bueno eres mi hermano rompo el ayuno no hagas eso ya lo prometiste a Yahweh ayuna acompaña a tu hermano pero no hagan eso eso es muy bueno voy a romper yo creo que el eterno no se va a enojar si, si se enoja porque él es celoso hiciste el voto con él no con tu hermano del ayuno de acuerdo o sea hasta en esas cosas tenemos que tener mucho cuidado cumplir el ayuno si dices voy a hacer tantas oraciones voy a estar orando por la casa de Judá tantos días cúmplelo hazlo vas a tener mucha bendición no importa nos desvelamos nos desmañanamos nos madrugamos pero vemos la bendición del abacados además nos gusta hacerlo porque es nuestra obligación pero lo hacemos con mucho gusto bendito es el abacado amén entonces para finalizar este capítulo cumplir lo que prometemos a Yahweh cumplir lo que prometemos sea un ayuno sea orar sea ir a ver a tu tía etcétera etcétera y que le hables la otra cumple todo lo que prometes y no tardes porque el eterno lo demanda bendito es el bendito es el abacados aleluya ahora vamos a seguir vamos a seguir estudiando amén o ya quieres danzar ya tengo hambre roe muérdete un dedo ahorita capítulo 24 cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente alguna cosa que entonces subrayen indecente porque si no lo subrayamos a la cosa nos puede olvidar entonces ah cualquiera carta de divorcio no indecente le escribirá que le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre ahora cosa indecente cosa indecente recuerdan cuando se acercaron a Yahshua Mashi y le preguntaron pero le estaban preguntando con dolo con dolo aquí es cosa indecente sigue pero si le aborreciere este último y le escribiré carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa o si hubiera muerto el postre hombre que la tomó por mujer no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer ahora pongan atención mucho a ver quiero ministrar algo aquí pero antes hay tantas cosas que quiero comentar miren anoten esto así del verso 1 y en adelante si en el matrimonio a ver es un consejo para los para los casados si en el matrimonio anótenlo amados todos solteros etc solteras si en el matrimonio no hay unión número 1 2 no hay armonía vamos bien voy rápido 3 no hay comunicación y 4 no hay convivencia si en el matrimonio no hay que unión unión que 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 más anótelo se llega al maltrato verbal porque no hay unión no hay amor se llega al maltrato verbal se llega al maltrato físico y hemos visto casos de muerte pero vamos a dejar se llega hasta el maltrato físico ¿de acuerdo? ahora cuando le hacen la pregunta a Yahshua Mashiach entonces solamente por causa de adulterio por causa de adulterio es la carta de divorcio entonces anoten esto punto y aparte conductas obscenas e indecentes como la infidelidad como la infidelidad porque hay varias conductas obscenas e indecentes pero como la infidelidad es a lo que se refiere Yahshua Hamashiach y eso ya lo ministra en el Berijadasha ya está en audio en la página Gozo y Paz ahora pongan mucha atención vamos a ver con lupa dice el verso 3 pero pero si le aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio es lo que hizo el abacados con la casa de Israel estamos viendo con lupa pero si le aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despedida de su casa o si hubiera muerto subraya muerto él puede ser hombre que la tomó por mujer entonces ahí ponle adelantito por eso Yahshua Hamashiach murió y resucitó anótalo esta es la explicación de por qué murió y por qué resucitó él no se podía volver a casar si no moría y resucitaba bendito es él aleluya es que esto va más allá de lo que podemos imaginar acaso lo entenderán los católicos los cristianos los seudomisiánicos incircuncisos de corazón y de carne no, no, no aquí está el eterno Yahshua no vino a abolir la Torah fíjense muy bien a ver una pregunta Yahweh Elohim le escribió carta de divorcio a casa de Israel ahora la despidió ahí están los audios de Oseas Oseas y por eso se casó con una prostituta y demás está la explicación en la página de internet la despidió perdimos el Shabbat perdimos todo no teníamos salvación bueno entonces o si hubiera muerto el póster hombre que la tomó por mujer y entonces por eso anotaron ahí por eso murió y resucitó Yahshua Hamashiach si lo anotaron esto es clave amados esto es clave estos versículos son claves esos pasukim son claves no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida porque esa abominación delante de Yahweh y no has de pervertir la tierra que Yahweh te da por heredar Yahshua cumplió la Torah a la perfección él es Yahweh nadie más se podía casar por favor eso que lo entendamos bien alguien que tiene cerebro lo entiende pero sobre todo tiene que tener el Baja Kodis para entenderlo tiene que haber hecho un verdadero Teshuvá por favor entiendan esto miren nada más basados a la Torah que dije más fuerte a ver Yahweh pongan atención Yahweh le dio carta de divorcio a la casa de Israel ningún otro hombre se puede casar con Israel más que él Yahweh es Yahshua vamos cualquiera entiende eso pero que tenga el Ruaj HaKodis pero si dicen no es que Yahshua no es Elohim entonces es otro hombre y es un hombre mortal entonces no vale no hay salvación no tendremos salvación está claro verdad Yahweh le dio la carta de divorcio a ver repite conmigo Yahweh le dio la carta de divorcio a la casa de Israel hasta ahí nada entonces acaso tendría que llamar a otra persona ahora si tú cásate con Israel es él no te da gusto saber eso si lo descubriste hoy exaltemos a Yahshua porque él es Mashiach él es Elohim él es Yahweh Aleluya Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Alelu 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 bendito es él a ver yo sé que hay unos hermanos que son muy rápidos para captar y otros hermanos como que como 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 que dijo no lo estamos criticando Yahweh le dio la carta de divorcio a Israel acaso Yahweh iba a violar la Torah su propia Torah decirle a otra persona que no fuera a él cásate ahora con Israel si aquí dice que no bendito es él si quedó claro ahora bien cimentado esto ahora los que le entendieron bien a ver levante la mano ese grupo de quien entendió bien para explicarlo a otros ok a ver este bello grupo quien le entendió bien a ver ese otro bello grupo quien le entendió bien aleluya ahora ustedes hermanas hermanos allá también le entendieron y los que no le entendieron acérquense a los que a los que levantaron la mano y pregúntenle a ver explícame eso porque no lo entiendo no puede casarse para salvación un hombre mortal donde estaría la salvación bendito es Yahshua Mashiach por eso tuvo que encarnarse bajar y él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Cuapan ¿es así? ¿o las ovejas de dónde? de la casa de Israel y en Cuapan hay casa de Israel porque hay gente que se ha pedido cabeza de vaca no nos estamos burlando son casas de Israel y están en Cuapan pero él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel aleluya él se casa él se casa bendito es él y bendito somos nosotros por esa gran vala redundancia gran bendición gran braja siendo indignos bendito es el abacadosh aleluya bueno sigue por favor a ver ahora voy a en el verso 4 lo que es el verso 4 evita ya voy terminando yo creo que este capítulo lo vamos a acabar mañana evita la si lo vamos a terminar mañana porque hay mucho que me necesito evita la promiscuidad vamos voy a decir algo que parece disparatado pero no lo es voy a decir algo disparatado pero no lo es a ver que dije si voy a decir algo disparatado es como si Yahweh si a otro se casara con Israel es como si Yahweh apoyara el adulterio si se entendió yo le di carta de divorcio ahora otra persona que se case es como si el apoyara el adulterio no es el el que se casa por eso dije que iba a decir algo disparatado pero no lo es ahora el verso como que me emociono pero no es emociones que me indigna a veces que muchos no no es Yahshua es hombre y la babota está acá vaya eso es lo que me pone de malas en buen sentido la palabra ahora el verso 4 si eso es como para agarrar los sacos corrones ya necios y todavía con su cara el verso 4 evita la promiscuidad el verso 4 evita la promiscuidad de acuerdo ahora pongan mucha atención aquí anótelo retornar a su esposa si esta voy a profundizar si esta aún no contrajo matrimonio con ningún hombre el verso 4 evita la promiscuidad si lo anotaron amados preciosos retornar a su esposa si esta aún no contrajo matrimonio con ningún hombre ahora leanme por favor lo que anotaron del verso 4 evita la promiscuidad amén ahora pongan mucha atención ciertamente la casa de Israel pecó y cuando se menciona porque no contrajo matrimonio como tal Yahshua HaMashiach yo no estoy diciendo que Yahshua HaMashiach no dijo la verdad no él es el Mashiach él es el Login cuando Yahshua HaMashiach dijo ¿cuántos maridos has tenido? le dijo la samaritana ¿cuántos maridos has tenido? a ver los Aguin que me ayudan a administrar cinco significan los que los cinco libros de Moshe o sea que se casó con uno etcétera pero no se está refiriendo tanto a matrimonio en el original hebreo se está refiriendo a amoríos a amoríos y te acostabas como ramera dice Yahweh así dice y te acostabas como ramera Israel y fornicaste y aunque Yahshua HaMashiach en la traducción dice has tenido cinco maridos has tenido cinco amoríos porque violó la Torah de Bereshit de Shemot de Baikra de Babidah de Barim eso es a lo que se refiere entonces como no contrajo matrimonio a Israel Yahshua HaMashiach muere resucita y se puede casar con nosotros esto es hermoso esto es para que aplaudamos hasta con las orejas aleluya aleluya bendito es el avancado sigue aplaudiendo amado aún más fuerte aún más fuerte como aguacero bendito es el avancado ahora pongan atención no he terminado el tema que quede grabado eso pongan mucha atención hermanos hermanas por favor mucha atención si atienden aquí y allá pongan mucha atención la casa de Judá la que se le está dando la carta parece ser que está entendiendo mejor que la casa de Israel con quien se casa pongan mucha atención la casa de Judá está entendiendo está entendiendo mejor que la casa de Israel todo esto porque ellos saben Torah y la casa de Israel no ahora pongan atención mucha casa de Judá ahorita le está se le entregando me consta mucha casa de Judá la cual se le está entregando la carta está viendo y como ya fueron tocados y como ya fueron tocados por el rojo acá les dice si algo fuerte viene y viene el Padre Eterno que tremendo no ahora ya indagando con ellos porque vaya no nada más se trata que nos digan eso a ver a ver pero quien viene no es que si entendemos claramente que tiene que venir un impostor y después viene el Padre Eterno quien es Mashiach quien es Yeshua está entendiendo mejor la casa de Judá estas maravillas de la Torah que la misma casa de Israel vamos a ponernos de pie y vamos a orar pero con fervor en pleno Shabbat para que más almas vengan a los pies de Yashua Mashiach tú levanta tus manos déjame orar por favor levanta tus manos allá y acá con mucha fe hermanos porque el tiempo se está cortando y hay gente que no está entendiendo esto Abacadosh yo he explicado sobre tu bendita Torah no le he quitado ni le he agregado quien te casas eres tú bendito Yahweh Yashua Mashiach porque tú no podías violar tu propia Torah tú eres perfecto tú no viniste a abolir la Torah ni los profetas sino a cumplirla Abba a cumplirla porque tú eres el marido tú eres el Ish tú eres el esposo Abba que estas maravillas las entienda la casa de Israel como la casa de Judá está entendiendo mejor que la casa de Israel que entiendan las dos casas que vienes tú bendito Abba Kadosh Abba atamos todo poder del diablo atamos todo poder del diablo en nombre de nuestro don Yahshua Mashiach y declaramos que millones conocerán esta verdad utiliza este audio Abba tú sabes que yo oré bendito eres Abba no lo digo para mi vana gloria que yo oré y ayuné para que estuviera ungido este audio y ahora este video úsalo para tu cabot Abba en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach omen ve omen bendito es Yahshua Mashiach vayan por sus niñitos no dejes de aplaudir no dejes de aplaudir exalta la Abba Kadosh vayan por sus niñitos para bendecirlos amados